Los Mejores Músicos 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 Claro Maestro, ¿Cómo se inicia usted en la música? Bueno, yo soy de una familia de músicos Mi mamá, mi abuelo, mi bisabuelo, todos fueron músicos Mi papá fue también un músico, aunque no fue estudiado Pero mi mamá lo enseñó, fíjate que curioso Vamos a empezar con algo de música Y vamos a empezar al revés Con algo moderno Algo, por ejemplo, de lo que está interpretando Luis Miguel, por ejemplo Claro, a mí me gustaría tocar algo de actualidad Aunque no es de este momento, pero es de la época actual Voy a tocarles de Luis Miguel Ya que lo dices, esta pieza encantadora De Juan Carlos Calderón Es Juan Carlos Calderón, ¿verdad? Sí Que se llamó ¿Cómo se llama? ¿Cuál de tantas? Bueno, usted la va a identificar ahorita Ahorita le sigo el nombre Es Juan Carlos Calderón ¿Cuál de tantas? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué les diría usted a toda la juventud? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, no, no. No da buen resultado. Es un buen consejo. Hay que estudiar, hay que estudiar, hay que estudiar, estudiar mucho. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Porque amamos la música, sabemos que es única, que tiene el poder de hacerte sonreír La música te hará vibrar, la música te hará sentir, hay veces que te hará llorar y muchas otras reír La música te hará llegar, donde no imaginas de ir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se llamó Pedro Vázquez Pedro Vázquez, sí, algo que ellos te influenciaron de niño, ¿qué canción te recuerda de que estudiabas de niño? Bueno, desde luego, tú sabes que me acuerdo de estudios de toda índole Pero algo que decías, esta no me salía y tenía que ponerme más horas Yo me acuerdo que luché mucho con una pieza en aquella época, una pieza que se llama Laura Y que dice así ¡Gracias! 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 A punto de llorar, maestro, fascinada con su música. ¿Por qué llorar? ¿Por qué? ¿Por lo feo o por lo bonito? Por lo bonito, por lo romántico de las letras, por su pasión. Y con tanta pasión en la sangre, ¿alguna vez pensó usted en dejar el piano? Jamás. No, pues yo lo dejaré cuando me muera. Pero con esa intensidad se vive la vida. Y aún cuando se muera creo que lo va a dejar. El recuerdo, todos los músicos, toda la gente, es nuestro ídolo, maestro. De verdad, de la manera que usted trata el instrumento como lo quiere, como lo estudia. Y yo quiero decir, y me voy a atrever un poco a decir, que el maestro tiene un problema ya. Empieza con un problema de artritis. De artritis, sin embargo, el maestro aceptó venir. Y cuando se va a hacer el piano, no se nota la enfermedad. Esa es la voluntad y el estudio. Bueno, la verdad, se hace un esfuerzo tremendo porque la vida nos impone problemas como estos. Artritis, una artritis tremenda, acta en los dedos tiesos, falta de fuerza en los brazos. Entonces, pues eso es lo único que hace, es que uno hace un doble esfuerzo. Pero se impone el deseo, el anhelo, el anhelo de hacer las cosas. El espíritu. Afortunadamente, sí. Afortunadamente. Maestro, platicábamos cuando llega usted a México. Sí. ¿Llega a México en qué año? En 1946, llega a México. ¿Cómo encuentra en esa época México? Bueno, pues era una belleza, el México tradicional, hermosísimo de aquella época. Lleno de cultura. ¿Qué sonaba en esa época en México? ¿Qué estaba en México? Bueno, desde luego en aquella época, pues estaba, predominaba el radio. ¿La XW? La XW, por supuesto, era la época de oro, que predominaba, pues Agustín Lara, Otoña la Negra, Mario Ruiz Armengol. Mario Ruiz Armengol, tocó ahorita un punto importantísimo, gran amigo de usted. Íntimo amigo mío, queridísimo amigo. Mario ha dejado un legado impresionante en todo el mundo. En Europa, los muchachos de piano, para que pasen su examen, le ponen partituras de Mario Ruiz Armengol. Sí, definitivamente. ¿Podríamos recordar algo de Mario Ruiz Armengol? Con todo, mucho como no. De don Mario, el maestro. Mira, voy a intentar, si los dedos me lo permiten. Él hizo una vez, él se sentía algo así como muy cubano, porque él es de Veracruz, pero tenía una influencia extraordinaria de las antillas, ¿no? Entonces, dijo, yo voy a hacer unas danzas cubanas. Las danzas cubanas, pues es muy sabroso, muy bailador, si se quiere, ¿no? Y esto que les voy a tocar, él decía que él no tocaba el piano. Le dije, bueno, que no lo tocó, porque hizo unas cosas tremendas, ¿no? Pero sí, tocaba muy bien el piano. Entonces, dentro de las danzas más sencillas que él hizo. Maestro, ¿qué le parece si regresamos? Claro que sí. Que no le cambie, quédense con nosotros. Vamos a continuar con algo de Mario Ruiz Armengol, interpretado por el maestro Roberto Pérez. Claro que sí. Aquí en losmejoresmusicos.com Yo creo que entre los instrumentos más interesantes, así pero extraordinarios, está el piano, ¿a poco no? El rey de los instrumentos, diría yo, su majestad, el piano. Un instrumento con unas posibilidades increíbles, un instrumento imprescindible en prácticamente todos los géneros musicales. Empecemos por decir de dónde viene la palabra piano. Yo creo que usted ya lo sabe y si no, se lo digo. Pero antes de que existiera el piano, los instrumentos de teclado, eran otra cosa, el clavecín, sobre todo el clavichémbalo, que generaban su sonido de dos maneras. Unas plaquitas de metal que subían y le pegaban a las cuerdas, o bien unos bracitos que tenían una como púa, una como uñita, que cuando uno lo apretaba, tocaba la cuerda como se toca la de una guitarra. Entonces no había modo de controlar el volumen que daba el instrumento. Si usted le pasa una cuerda así, pues suena con ese volumen, con esa dinámica y ya. El invento maravilloso fue un instrumento que podía tocar fuerte y quedito. Y como el lenguaje de la música es el italiano, pues ¿cómo se dice quedito en italiano? Se dice piano y queditito, pianísimo. Y como se dice fuerte, pues fuerte, pero ultra fuerte, fortísimo. Este instrumento tuvo una evolución que le permitió tocar el mismo instrumento, quedito y fuerte. Entonces se llamó pianoforte. Y como todas las cosas, el nombre se fue achicando y se le quedó el nombre de piano. Asómese usted adentro y vea un piano, vea lo intrincado que es este instrumento. Y claro, los que lo tocan, pues merecen todo nuestro respeto, porque la mente que se necesita para poder llevar diez voces distintas en una armonía maravillosa, es algo que solamente en la mente de un tecladista puede existir. A lo mejor usted tiene esa mente. Póngase a prueba. Hemos estado disfrutando de una tarde inolvidable, una tarde romántica, una tarde de talento con ustedes más. Estamos muy contentos, de verdad. Yo veo a las niñas emocionadas. Y usted me decía, aquí en corte comercial, nos decía el maestro, es que yo quiero tocar algo así moderno, porque luego van a pensar que nada más tocamos lo antiguo. Pero cuando la música es universal, no tiene tiempo, no tiene espacio. Es un arte y vea, si no, la manera que ellos han disfrutado, igual que nuestro, todo el público, disfrutado de su música. Sí, lo que, perdón, me quedé a ti, pero lo que yo intento es que la gente capte, digo los jóvenes, sobre todo los jóvenes, las nuevas generaciones. Yo sé que las generaciones de mi época, o los cincuentones, que a mí me conocieron muy joven allá en Villafontana, pues recuerdan con cariño todo eso, pero los jóvenes no me conocen, ni conocen mi grupo Violines de Villafontana, que a veces los papás quieren que las voces de sus hijos vayan a los Violines de Villafontana, porque no recuerdo. Y dicen, no, 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 traiganse ese grupo de viejitos. No, 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 pero maestro, yo quiero decirle que yo lo he visto a usted en las mejores voces de México, y ahorita vamos a hablar de los Violines de Villafontana. Pero nos quedamos pendientes, que el público está esperando, la interpretación a Mario Ruiz Almeida de las danzas cubanas. Bueno, sí, cómo no, él hizo, quiso hacer una e hizo 24, para finalizar, y danzas muy hermosas, y esta es una de ellas, está basada en un tema sencillo, que a pesar de que es una danza, a mí me suena como especie como de danzonete, ustedes verán que hasta se antojan bailar, y presenta un tema, y luego viene una variación al tema inicial, y termina de una forma que aparentemente es tan simple, termina en un huracán, ustedes lo van a ver. Ahora a ver si yo puedo hacer el huracán, vamos a ver. ¡Gracias! 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 se inició la televisión, yo fui pionero de la televisión, yo aparecí en muchos programas por ejemplo, ¿se acuerdan de algún programa? ¿cómo no? yo hice un programa de los primeros que hice, porque a mí me gustaba me gustaba vamos, como ya dije, piano solista siempre y también me gustaba entrarle a la actuación y todas esas cosas yo también actuaba, incluso yo estuve yo estudié en Bellas Artes, actuación tuve un año de clases con el maestro Wagner en Paz Descanse extraordinario maestro y me gustaba eso, entonces tuvimos un programa en aquella época que se llamaba modas y modales me acuerdo muy bien, era con lechuga y con el piporro y yo ¿y usted hacía el tema también del programa? no, pues hacíamos era cómico, era muy chistoso con lechuga y el piporro después de esa época maestro bueno, también debutándose como actor ¿qué sigue? ¿cómo nace los violines de Villafontana? bueno, los violines de Villafontana nacen porque yo en la época en que yo llegué a México empecé a trabajar en todos los los nightclubs de México en los nightclubs de México se acostumbraba muy, casi decíamos por obligación tener un pianista y siempre el pianista estaba en el centro del nightclub, muy bien vestido tocaba así había muchos pianistas, muy buenos pianistas desgraciadamente los pianistas que ya están desapareciendo ahora yo empecé a recorrer todo el ambiente de México pero antes yo estuve en el Folis y yo actué al lado de Tintán y de Palillo y de Manolín Chilinsky y todos yo me sabía los sketches completos y yo salía solito mis piruetas en el piano porque mi piano siempre fue de velocidad tremenda velocidad cuando yo tenía mis piensados buenos entonces este y yo salía hacía mi cortina solito era un atrevimiento ahí estábamos hablando en los 60 si a mí me piden hacer eso ahora no lo hago pero la juventud no mide distancias ¿pero cómo lo recibía el público? no, me aplaudían mucho le gustaba mucho yo era un jovencito de 15, 16 años 17 años entonces yo salía antes de Tintán me acuerdo muy bien y después de mí salía a Tintán con Marcelo oye Marceliano ¿cómo toca este chaval? y luego ya hacía su hacía su su sketch me acuerdo cosas inolvidables que vivencia oiga y bueno y me dice usted después de vivir la noche en México decide crear los violines de Villacuilano ya entonces en esa trayectoria de música en los night club ya también empecé a hacer radio y al rato empezó la televisión entonces me invitaron a un restaurante que se inauguraba en aquella época y el dueño había preguntado que necesitaba un pianista bueno y joven entonces le aconsejaron que había un jovencito por ahí que tocaba muy bien y entonces él me fue a buscar a donde yo trabajaba y entonces me dijo que había el plan de abrir ese restaurante en Villafontana y que quería que yo entrara yo entonces se abrió el restaurante en 1955 53 no 55 se abrió al público en un ambiente muy bonito pero pues no entró gente en 53 ya me acuerdo hasta que en 55 este hombre decidió pues después de muchas pruebas con otros artistas decidió que yo tenía que hacer algo y me dijo yo quiero algo de violines nomás me dijo así entonces empecé a buscar a los repón del cerebro y encontré pues el que había se prestaba para un grupo como el lugar Villafontana era redondo tipo francés muy bonito pusimos el piano en una parte por ahí dos pianos que sea así se determinó y luego los violines que circulaban y fue un impacto primero el día que debutamos digo estoy abreviando claro se ensayó mucho se planeó mucho y el día que debutamos fue un suceso este social muy importante fue Paco mal gesto que en aquella época tenía un programa que se llamaba visitando a las estrellas fue con sus cámaras y todo al debut lleno estaba toda la alta sociedad de México pero al siguiente día no había nadie por supuesto claro pero empezó a correr porque ya era de paga no nomás te quiero explicar que el primer día pues le tocamos a una mesa y al segundo día o tercer día pues ya había dos mesas y al quinto día pues ya había tres y empezó a crecer y a los ocho días no no a los quince días no había un lugar y nomás para abreviarte aquí aquí se convirtió en el lugar más visitado de México y los visitantes de México no podían decir que habían estado en México si no visitaban la universidad el museo de antropología la villa la villa y Villa Fontana si no estaba Villa Fontana en su trayecto pues no había no sería así es no le cambio porque seguimos con el maestro Roberto Pérez Vázquez continuamos con el maestro Roberto Pérez Vázquez realmente necesitaríamos como diez programas maestro por todas las anécdotas todas las vivencias aquí no ha acompañado usted con cuántos shows ha estado es impresionante pero le quité la palabra hace rato a Felicidad Felicidad que algo le quería comentar yo le preguntaba cuántos violines van con usted son diez violines el piano fundamental fueron siempre trece como número cabalístico pero el trece ha sido siempre mi suerte mi buena suerte entonces éramos dos pianos diez violines y el bajo siempre fueron trece ahora en la actualidad ya uso un teclado que ya ahora nos ahorra un piano porque antes yo iba con todo y pianos de cola transportarlo es tremendo una cosa horrible llega el piano llega la orquesta y así cuando los violines se hicieron famosos nos querían llevar todo el mundo a fiestas incluso a dar serenatas entonces llevábamos en un camión dos pianos de cola y a tocarle a las damas ahí era impresionante impresionante me imagino que la mujer que abriera y veía dos pianistas y todos los violines se desmaya de la emoción porque ya no les tocó pero bueno es un orgullo para nosotras como jóvenes que siga existiendo gente como usted con esta música tan bella en esta época llena de DJs de cintas se está perdiendo esto de los de los grandes músicos de la música en vivo ¿verdad maestro? sí definitivamente y yo a mí me da mucha tristeza que a veces vamos a algún lugar donde yo actúo y al rato espero que entre la orquesta y entre entre un sonido ahí pero es que tiene que ver con lo que estábamos diciendo si los jóvenes creen que es aburrido que vayan los violinistas es porque no conocen es por ignorancia porque hace falta difusión a este tipo de gente como usted que es música de toda la vida y que además me está diciendo tocan de todo y no es lo mismo en una boda tener un DJ que tener músicos porque no hay calor humano la actuación del grupo en ceremonias sobre todo las bodas que muy frecuentemente es muy hermoso porque los violines todos vestidos de frase se presentan en la pista entran los novios y después yo me extiendo todos los violines en las mesas y es impresionante ¿y cómo? ¿qué toca por ejemplo? cuando se ve a una boda te voy a tocar por ejemplo algo ¿qué toca maestro? algo que a mí me piden mucho en las bodas y en la juventud todos se acuerdan de ese tema hermoso de la película Pide al tiempo que vuelvas ustedes sí la conocen ¿verdad? claro bueno que es un tema clásico pero que se ha utilizado ya pues como una canción ¿no? realmente es un tema de Paganini que Rachmaninoff hizo unas variaciones pero se ha utilizado ya la melodía como 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 pues un entertainer para la gente es una melodía muy hermosa ustedes la conocen yo creo ¿verdad? vamos a recordar un tema de Paganini Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video